La noche ya se acerca El amor de Cristo que aún no se ha acabado Quiere que el hombre escape del juicio que vengará La iglesia está dormida y Cristo preocupado Le dice, pueblo mío, predica la verdad Despierta, iglesia, despierta Que es tu oportunidad Escucha el gemir, observa el dolor Que hay en la humanidad Si tienes amor, predícales ya Algunos se salvarán Se agitan ya las calles, hay sangre derramada Y la gente cautiva se muere de dolor ¿Quién podrá socorrerle si las vírgenes duermen? O hasta las prudentes el sueño las venció Iglesia ya no duermas, haz un último esfuerzo Que toda esa penuria muy pronto acabará Piensa en la corona que no es para el que empieza Es solo el que termina que la recibirá Despierta, iglesia, despierta Despierta, que es tu oportunidad Escucha el gemir, observa el dolor Que hay en la humanidad Si tienes amor, predícales ya Algunos se salvarán Escucha el gemir, observa el dolor Que hay en la humanidad Si tienes amor, predícales ya Algunos se salvarán C Recuerde el gemir, observa el dolor